La noticia que la administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos, el grupo más grande que se encontró en la frontera sur el mes pasado de regreso a su país, ha generado muchos cuestionamientos sobre una posible reapertura diplomática entre los dos países. En el pasado, Estados Unidos definió a Venezuela como una dictadura, mientras que en 2022 el presidente Biden había descartado la opción de las repatriaciones. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a La Voz de América que no hay ningún cambio o mejoramiento en las relaciones con Venezuela, y este anuncio llegó solo porque el país finalmente aceptó recibir a sus ciudadanos deportados después de muchas solicitudes. El funcionario agregó que la reanudación de las deportaciones es un esfuerzo regional para abordar el histórico desafío de la migración irregular. Nuestras sanciones a Venezuela todavía están vigentes y continuaremos aplicándolas. Seguimos apoyando firmemente la restauración pacífica de la democracia, el regreso de elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos. La Casa Blanca aseguró que todos los repatriados serán evaluados y se le brindará protección contra la remoción de ser necesario. Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos por parte de la diáspora venezolana en Miami. Lo que sentimos es mucha tristeza porque son hermanos venezolanos que sabemos lo que han pasado para llegar aquí y la situación en Venezuela no ha cambiado ni la dictadura ha terminado. ¿Qué le va a pedir Maduro a cambio? ¿Qué le van a dar a Maduro a cambio? Porque gratis esto no es. Esta situación no la hace Maduro de gratis. Entretanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que el programa se llamará Vuelta a la Patria, sin mencionar nada sobre la relación diplomática con Estados Unidos y culpó a Occidente por la migración venezolana. La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional. En el Congreso no hubo muchas reacciones a la noticia de las deportaciones. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, afirmó en las redes sociales que Estados Unidos no tiene que tolerar ninguna migración en masa, sin pero referirse a las repatriaciones. Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorka, al cual se preguntó el jueves en México sobre estas repatriaciones, dijo que Estados Unidos determinó como seguro devolver a los venezolanos que llegaron después del 31 de julio de este año. Esto a pesar de que otorgó estatus de protección temporal a quien había llegado antes de esta fecha y se encuentra ahora en Estados Unidos. Giacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington.